¡Suscríbete! Como está convencido de que son sus fieles fans, el Chu muy a menudo está demasiado ocupado ayudando a todo el mundo. ¡El Super Taxi Cabra al rescate! Me parece que de tanto seguirme en la pista de baile estos chicos se han quedado sin fuerzas para volver a casa. ¡No te preocupes! ¡El Gran Chupacabra ofrecerá su ayuda como... ¡El Taxi Cabra! Primero, déjame ir a por mi atrayente amigo metálico, el Gigante Magneto del Taxi. Debería estar muy cerca. ¡Contigo mis poderes de atracción serán imparables! ¡Que comience la leyenda del Taxi Cabra! ¿Cuál de estos chicos tendrá el honor de ser el primer pasajero de El Chu? ¿Él? ¿Ella? ¡Uuuh! ¡No puedo decidirme! ¡Ena hora buena, amigo! ¡Tienes el honor de ser mi primer pasajero! ¡¿Dónde vamos esta noche?! ¡Aaah! 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 Gracias, señorita. Espero sinceramente que haya disfrutado usted tanto como yo. Buenas noches, mi querido pasajero. Dirígeme a tu destino y el Taxi Cabra hará todo el trabajo. ¡Me he llegado! ¡Chupacabra! Te da la bienvenida a bordo del mejor servicio de Taxi del Mundo. ¿Dónde quieres reposar tus ruedas? ¡Gracias, guapo! ¡Adiós, mi amigo! Ahora cierra los ojos y sueña conmigo. ¡El Super Taxi Cabra está a tu servicio! ¿Dónde te apuntes e ir? ¡Gracias por el paseo! ¡Alargo! ¡Gracias por elegir el Taxi Cabra! Esperamos que su vuelo haya sido interesante y emocionante, igual que su piloto. Buenas noches, mi querido pasajero. Dirígeme a tu destino y el Taxi Cabra hará todo el trabajo. ¡Vaya! ¡Sí que ha sido rápido! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Que duermas bien y despiertes mañana dispuesto a recibir el día con... ¡El Chupacabra te da la bienvenida a bordo del mejor servicio de Taxi del Mundo! ¿Dónde quieres reposar tus ruedas? ¡Gracias por traerme! ¡Gracias por elegir el Taxi Cabra! Esperamos que su vuelo haya sido interesante. Buenas tardes, amigo. ¿A qué destino pueden llevarte estas potentes alas esta noche? ¡Por fin! ¡Puedo irme a dormir! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Que duermas bien y despiertes mañana dispuesto a recibir! ¡El Super Taxi Cabra está a tu servicio! ¿A dónde te apetece ir? ¡Gracias, colega! Parece ser que mis agotados muchachitos ya están en sus casas, desaparecerán entre las nubes mientras dormitan... ¡Otro gran trabajo de... ¡El Super Taxi Cabra! Vaya, sí que se porta bien con sus fans. ¡Sí! No todos los días te lleva en taxi la mejor estrella de Culebrones de México. Por cierto, esta noche ponen la nueva peli de El Chú en la tele. Guerra y pasión en la tienda de comestibles. Vamos a verla. Espera, ¿cómo puede haber pasión en una tienda de comestibles? ¡Gracias! ¡Gracias!